Hermanos, hermanas, dominicanos, dominicanas, primero nos enfrentamos al Pacto Migratorio Mundial, luego nos enfrentamos al Plan Nacional de Derechos Humanos y ahora venimos de frente una vez más a tratarle el tema de la marcha de los haitianos que han convocado para este domingo a las 7 de la mañana. Nosotros tenemos una responsabilidad de luchar contra todos los intereses que atenten contra nuestro país, contra nuestra dominicanidad. Esa marcha donde los haitianos van a exigir derechos que no tienen va en franca violación a nuestras leyes. El artículo 25 de nuestra Constitución habla claramente de la extranjería y dice que los extranjeros no tienen derecho a participar en actividades políticas, tal y como lo es esa marcha que han convocado. No podemos seguir permitiendo que el partido de la liquidación dominicana nos ponga en riesgo de extinción, permitiendo esa migración ilegal, nociva y altamente dañina para todos los dominicanos. Tenemos todos que actuar con una sola voz y dejarles saber al presidente de la República que no le vamos a permitir actuar de esa forma, insolente, irresponsable, y que los dominicanos y dominicanas todos estamos unidos y prestos para hacer lo que sea necesario, con mano dura contra la invasión haitiana. Gracias por ver el video.